La Universidad Obrera de México Hace mucho tiempo esta labor de formación humana que va más allá de la misma universidad que trasciende las fronteras de los tiempos, del espacio, que en la época colonial también sirvió como un espacio de orientación, de encaminar a la juventud indígena, a esta nueva cultura occidental. Y que antes de esas épocas también, antes de ser un convento, un monasterio, un centro de enseñanza de la espiritualidad, también abajo de nosotros se encuentran ese fundamento y era un sitio también importante. Por eso los evangelistas y toda la ideología colorímpica seleccionó este lugar, porque aquí también existía un centro educativo anterior. Y es en esos cimientos en los que este día vamos a conmemorar la celebración del Año Nuevo de Anáhuac, para lo cual vamos a tener el gusto y el honor de compartir la charla, porque también la intención es de que puedan preguntar acerca de la ponencia que nos va a hacer el favor de compartir el maestro Mauricio Oros Pendríquez, que es una apasionada de las culturas originarias de México, de la cultura en general. Él lleva más de 20 años de docente en la Facultad de Artes y Diseño, impartiendo diversas materias, desde arte precolombino, arte prehispánico, hasta tecnología y también otras materias concernientes a lo que es el diseño y la comunicación visual. También ahorita se encuentran realizando un doctorado, donde también nos va a compartir un poquito de sus experiencias y para no hacer más largo los comentarios, vamos a darle un fuerte aplauso al maestro Mauricio Oros Pendríquez, por favor. Bueno, pues muchas gracias por su presencia, siempre buscamos el espacio para que no se nos olvide nuestras raíces, creo que no estamos en el campo del New Age, no estamos aquí por moda, pensamos que las raíces son un elemento fundamental de la cultura, no hay cultura que pueda crecer si no tiene raíces y esta institución, este espacio justamente nos cede, el lugar para que nosotros, año con año, año con año nos cede el espacio para que nosotros podamos venir a comentar, a platicar, a recordar justamente nuestros orígenes, nuestras raíces. Como les comentaba Vicente, nuestro trabajo que hemos decidido hacer es buscar el fundamento de las raíces, no simplemente pertenecer a un consorcio, a un grupo de interesados, el vivir del concepto prehispánico nos interesa realmente descatarlo desde diferentes perspectivas. En este tono hay varias, varias maneras de acercarse, hay gente que dice que la única manera de acercarse a lo original es no abriéndose a otros espacios, no abriéndose a otras teorías, otras culturas, hay que cerrarse a esto, porque dicen ellos que se contamina, que meter ideas, propuestas de culturas que nos anteceden en espacio, incluso en tiempo, no es lo más correcto. Pero viene otra escuela que dice que no, que finalmente el ser humano es el mismo en todas partes, tiene las mismas necesidades y tiene desarrollos similares. Al tener desarrollos similares, pues ocasionalmente lo que pasa es que, como en el caso de la cultura anahuaca, pues vienen invasores que acaban con los cimientos, acaban con determinados aspectos de la cultura y entonces nos hace difícil resarcirla porque no hay documentos. Lo principal en estos casos es buscar los más posibles documentos, leerlos y reinterpretar lo que había. Pero cuando de plano hay huecos, lo que hacemos en esos casos es justamente abrir un poco la mirada y ver cómo el hombre en otras determinadas áreas del pensamiento lo ha resuelto. Y entonces hacemos por complementación y enriquecimiento de la cultura y empezamos a ver que hay muchas similitudes en todas partes. Esto, por ejemplo, es un aspecto que yo marcaba justamente en el título de la plática, que es los mitos. Tratar de hablar de los mitos cuando ustedes recurren a un diccionario mitológico, un diccionario filosófico, un diccionario común, regularmente viene con el carisma de que un mito, pues es una especie de historia fantástica a la cual recurren las culturas para expresar algún tipo de conocimiento desde el punto de vista antropogénico, cosmogénico, es decir, cómo explicar el origen del universo, pues recurrimos a un mito. ¿Cómo explicar el origen del hombre? Pues recurrimos a un mito. ¿Cómo explicar el origen del mundo? Bueno, pues otro mito, ¿no? ¿Y quién hizo esto? Bueno, pues vamos a la cosmogonía. Pero como que es un recurso, lo ponen en ese plan, como que es un recurso, una salida fácil. Yo me traje, me apoyé ahorita para platicar con ustedes en tres culturas que me parecen fundamentales para ampliar este concepto de mito. Me traje el Popol Vuh, que es un mito importantísimo de las culturas originarias. Me traje a Lao Tse, el Tao Te Ching. Me traje los evangelios gnósticos. Que, pues tenemos variadito, ¿no? A ver, Pepe habrá tenido más, pero regularmente no tenemos todo el tiempo, ¿no? Y tenemos el tiempo contado. Me gustaría comentarles primero, ¿no? Lo que dice un gran filósofo, Alan Watts. Él dice lo siguiente. Cuando uno empieza a profundizar, cuando uno localiza un poco de atención y empieza a profundizar en lo que significa esto, lo que nos damos cuenta, dice él, las cosas solo existen para un determinado punto de vista. Dice, pero curiosamente, no hay solamente un solo punto de vista, ¿no? Hay muchos puntos de vista. Y eso no lo empobrece, eso lo enriquece. Siempre es bueno ver los diferentes aspectos, ¿no? Max Müller, un antropólogo alemán de principios de siglo, decía, quien conoce solo una religión, no conoce ninguna. ¿Cómo sabes por qué defiendes lo que simplemente desconoces? O sea, desconoces lo demás y por qué defiendes simplemente lo poco que conoces de lo que hay. Por eso dice, no hay que tener solo un simple punto de vista. Hay que ampliar los puntos de vista. Dice, todo es más complejo de lo que parece. No hay nada que sea sencillo, todo es complejo en la medida que nos profundizamos. Y el mito tiene dos lecturas. Una es horizontal y la otra es vertical. Cuando vemos la parte horizontal, lo que estamos viendo es la narración. Imagínense ustedes, por ejemplo, este conocidísimo mito de Adán Nieva. ¿Cuál sería la parte horizontal? Bueno, la parte horizontal son dos personas que se encuentran en un espacio, se les impide llegar a tomar del árbol de conocimiento, se aparece una serpiente, la mujer lo toma. O sea, toda esta narración es la parte horizontal. Es el aspecto lógico. Y eso nos funciona muy bien, porque tiene un principio y tiene un final. Está sembrado de signos, está sembrado de símbolos. Se puede entender desde el punto de vista filosófico, psicológico, geológico. Pero hay un aspecto que es una lectura vertical. Y esta lectura vertical es la profundidad a la cual nosotros queramos llegar en cuanto al significado de este mito. Quien tiene un acercamiento muy sencillo, muy simple a esto, es... Pues hay que portarse bien, porque si no, nos destierran, ¿no? Se acabó. Fin de la historia. Pero, de repente dicen los filósofos... A ver... ¿Qué es lo que castigó Dios? Entonces, ¿cómo se pone a delinquir? Bueno, yo por acá, yo por acá. Dice... Los filósofos dicen que lo que castigó Dios es que los hombres quisieron tomar conocimiento. El árbol se llama el árbol del conocimiento. Dios prohíbe a los hombres que tengan conocimiento. Porque cuando toman conocimiento, tienen conciencia de sí mismos. Tomar conciencia de sí mismos es... ¿Qué necesitas más que a ti mismo? Entonces, para los filósofos dicen eso es lo que está castigando Dios. Sin embargo, llegan los psicólogos y dicen... Creo que podemos ampliar todo esto. No nada más es el aspecto filosófico, no nada más es el aspecto conocimiento. ¿Qué pasa cuando Dios los encuentra que han comido el pan y se avergüenzan ellos de estar desnudos ante Dios? ¿Por qué se hacen unos pequeños cinturones para cubrirse los genitales? Dice... Lo que les pasa es que están apenados de ser ellos mismos, de mostrarse desnudos. Y esto le pasa a la gente que tiene baja autoestima. Entonces, lo que está castigando Dios es para los psicólogos que la gente no esté segura y no esté completa de ser para sí mismo. Esta conciencia que debemos de tener para nosotros mismos. Ahora, la teología es más sencillo. La teología dice simplemente a Dios no se le puede desobedecer. Entonces, lo que está castigando Dios es la desobediencia. Bueno, ustedes, con este sencillo y esta pequeña parte, porque además el mito es muchísimo más amplio, muchísimo más lleno de símbolos, con esta pequeña parte lo que nos está diciendo es hay muchas maneras de leer y hay muchas maneras de profundizar en el significado de los mitos. Todas las culturas tienen mitos. Todas. No hay cultura que se salve de generar mitos. Ahora, no veamos el mito entonces como un cuento de hadas, como una fantasía. Veámoslo como una enseñanza que se nos quiere decir. El mito está ahí no para aprendérselo y repetirlo sin tener conciencia de lo que significa. El mito tiene una profundidad que dependiendo de nuestra sensibilidad es el nivel que podemos llegar del verdadero conocimiento que se nos está dando. Un símbolo es polisémico. Es una palabra que significa que tiene diferentes y profundos significados. No es un solo significado. Cada elemento en cada mito tiene un significado en toda la historia. Cuando nosotros hablamos de los mitos de Anáhuac nos pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa por tener cuatro eras? ¿Por qué cuatro? ¿Por qué no diez? ¿Por qué no veinte? ¿Por qué cuatro? Y luego nos reducimos y vemos que el cuatro pues hay cuatro elementos básicos. Y estos cuatro elementos también son reconocidos por culturas en todo el mundo a lo largo de toda la historia. Hay cuatro. que nosotros tenemos cuatro periodos pasados cuatro soles anteriores y un quinto sol. ¿Y qué nos diferencia esto? ¿Esto nos hace mejores nos hace peores? Cuando hablamos de mitos no hay cuestiones de calidad. Hay mitos diferentes. Y eso es lo interesante de esto. Que cuando nos gusta profundizar en el mito más que conocer lo que nos dijeron nos empezamos a enriquecer a nosotros mismos. Lo aplicamos a nosotros. Joseph Campbell un excelente mitólogo norteamericano que murió hace pocos años decía la función del mito no es aprendérselo es vivirlo llevarlo a la experiencia personal es como alguien que va adelante de nosotros y dice hey mira por la derecha por la izquierda vas a perder mucho tiempo vete por la derecha. Obviamente hay que entender el significado de los símbolos que vienen en el mito. Lo dice Alan Watts por ejemplo no se puede generar una teoría del mito o sea no hay una teoría que explique todos los mitos eso es imposible hay diferentes maneras de abordarlo pero no no generalizando para todas las culturas incluso dentro de una cultura un mito tiene varias manifestaciones y varios por ejemplo nosotros tenemos el mito del origen del hombre en el agua y si ustedes revisan las fuentes hay varios orígenes del mito cada cultura tiene su propio origen pero todos coinciden en algunos aspectos importantes algunos es la conciencia algunos que venimos de la naturaleza por ejemplo en el caso regresando un poco a la visión judio cristiana porque la materia con que está hecha Adán es la tierra de hecho no es precisamente la tierra es humus y humus no es lo mismo que la tierra y el humus no es lo mismo que la tierra del desierto ellos viviendo en una zona desértica nos llamamos humanos porque provenemos del humus y como ustedes saben el humus es este lodo rico en nutrientes con que se alimentan las plantas entonces es decir nosotros somos los humanos no le viene la palabra inhumar y exhumar entramos a la tierra salimos a la tierra salimos de la tierra el pensamiento profundo es el hombre es producto de la tierra está hecho de la misma materia con que está hecha la naturaleza lo que genera vida no la tierra del desierto la tierra que tiene minerales y alimenta a las plantas tienen ustedes que ya nada más con la pura palabra humano ya tenemos ahí para discernir un poco un rato que nos pasa a nosotros con el Popol Vuh por ejemplo lo primero que propusen o lo primero que se dice en el Popol Vuh es que el hombre no fue hecho fue hecho de tierra y luego fue hecho de madera y luego fue hecho de maíz pero cada vez fue un proceso evolutivo no es que sea uno mejor que el otro lo que pasa es que los dioses sabían exactamente lo que estaban esperando cuando el hombre no se puede parar es decir cuando la materia con que está hecha que es el barro no les permite pararse en ese momento se dice es que esta materia no le permite a este hombre ser uno mismo ni levantarse sobre sí la otra parte es la madera cuando en el Popol Vuh se ve que los hombres están hechos de madera las plantas las cosas que están en la casa los animales se enojan con los hombres porque los trataron mal y los castigan es decir el hombre no está encima de las cosas no está encima de los animales porque también nos pueden castigar porque deciden dejar a los hombres de madera y seguir adelante ellos dicen porque necesitaban un hombre que piense un hombre que tenga conciencia de sí mismo ellos a diferencia por ejemplo del mito judio cristiano en donde se castigaba justamente que tomaran del árbol del conocimiento en el agua se dice al menos entre los mayas buscamos un hombre que tenga conciencia de sí del entorno y de los dioses eso es importante habré después que discutir con calma que quiere decir dioses porque dioses no son sustantivos son adjetivos entre los budistas se dice no busques a Buda lo llevas adentro desperta al Buda que llevas dentro entonces no busques a Dios Dios está en ti tú eres divino saca lo divino que tienes encuentra el Nahual que tienes dentro y entonces los dioses deciden hacer un hombre inteligente les importa que el hombre piense actúe los mantenga a los dioses y deciden hacerlo de maíz y el maíz es un producto impresionante no solo como ustedes lo saben porque era una planta silvestre que medía alrededor de unos 4 o 5 centímetros que sigue existiendo se llama teocintli sino que desarrollaron con técnicas actualmente se les podría decir ingeniería biológica con técnicas que van depurando esta planta hasta hacerla el centro principal de su alimentación la cultura de canámonos fue desarrollado sin el maíz pero además ahí hay una simbiosis el maíz no puede vivir sin la mano del hombre ustedes dejan cualquier cereal que se seque y el mismo aire se lo lleva lo lleva a tierra fructífera y flores si las condiciones son correctas flores pero el maíz no el maíz ustedes dejan que se caiga y está envuelto en hojas entonces se pudre entonces necesariamente requiere la mano del hombre el maíz requiere que el hombre lo cuide y al mismo tiempo el maíz cuida del hombre hay una simbiosis entre la naturaleza y el hombre por eso está su cuerpo para estas culturas está hecho de la misma materia esa importancia ha llevado vamos se podría ampliar mucho sobre este punto pero me gustaría más volver a ampliar la mirada sobre el mito sobre los aspectos importantes del mito a través de la mirada de algunos filósofos en este caso dice los símbolos insertos en los mitos lo que nosotros entendemos por diferentes componentes del mito nos dice Alan Watts tienen un lenguaje que no es retórico o sea no es directo no es lo que dice la palabra el lenguaje del mito es un lenguaje poético es un lenguaje poético porque dice las palabras y los conceptos ocultan y revelan al mismo tiempo adivinan y se definen son implícitos y son explícitos sugieren y explican es como un poema un mito a mi me gusta verlos como los haikus orientales hay un maravilloso haiku se los digo todo el tiempo a mis alumnos y los dejo pensando como dos horas les voy a dejar a ustedes para que los dejen pensando las otras dos horas dice la campana deja de sonar y el eco de las flores perfuma la noche la campana deja de sonar y el eco de las flores perfuma la noche los chavos en la escuela están todo el tiempo peleando con que pues si es que es en la noche y seguramente está tranquilo y está calmado y este todo así pero perfuma la noche la campana dejó de sonar ellos están buscando encontrar el significado a la campana la campana física y entonces la ven en la iglesia la ven en la escuela la ven en la casa la ven todo el tiempo están buscando la campana sin pensar que justamente la riqueza del mito es que oculta y sugiere entonces la campana no es precisamente la campana para esta cultura la campana es los pensamientos que tenemos en la cabeza todo el tiempo están repiqueteando todo el tiempo estamos pensando 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 hasta que llega el momento en que cuando paramos esa campana la campana deja de sonar y el eco de las flores perfuma la noche ya no es lo que yo tengo adentro ya tengo conciencia en donde estoy que pasa en mi alrededor ya puedo disfrutar lo que está pasando ya soy uno con lo exterior ya perfuma la noche ven ustedes que este lenguaje poético que hay que buscarle porque no está sencillo no es fácil y esta es una interpretación hay muchas más interpretaciones por supuesto es poesía pura y hasta donde podemos nosotros disfrutar la poesía bueno hay que ser sensibles primero y dice León Portilla para ser sensibles hay que conocer un poco ¿no? sobre todo si estamos buscando los mitos de Nahua pues hay que conocer justamente las culturas de Nahua de otra manera pues quedamos nada más en la credulidad de que así debe de ser y así me dijeron qué significa pero todos tenemos la capacidad según nuestra propia sensibilidad de penetrar en el misterio ¿no? de estas significaciones que están ahí modeladas por la cultura ahorita les voy a a mencionar ¿sí? perdón el autor de si te lo paso después con todo gusto es un hombre bien complicado sí exactamente no y te paso más ¿no? porque ese es uno de tantos que les pongo les comentaba dice el lenguaje de los hechos ¿no? de las palabras científicas del lenguaje duro es disociativo el lenguaje poético es asociativo ¿no? hay un aspecto psicofisiológico que nos enriquece psicofisiológico quiere decir en una clase de estética hablando sobre belleza y arte nos dicen los críticos de arte nosotros antes de decir si algo es bello o no es bello lo primero que hacemos es tenemos un principio un automatismo psicofisiológico este automatismo psicofisiológico es antes siquiera de verlo lo primero que busco es en mi banco de imágenes y decir es alto delgado blanco negro no debe de ser bello porque a mi me han dicho que eso es lo bello hay una idea de la belleza hay una idea de lo que es lo correcto y dicen estos filósofos la belleza no tiene que entrar por la inteligencia tiene que entrar por los sentidos te gusta o no te gusta ya después lo piensas pero lo primero es automático o sea me gusta o no me gusta tenemos problemas cuando empezamos a pensarlo a ver si me gusto si no me gusta o por qué me gusto o por qué no me gusto él dice dicen los filósofos tiene que haber un automatismo y cuando nosotros hablamos de de aspectos duros reales la cotidianidad la ciencia somos disociativos es o no es o es blanco o no es blanco se acabó dice pero en un lenguaje poético en un lenguaje mitológico somos asociativos integramos todo no podemos diferenciarnos de ahí que en el caso de las culturas de Anahuac tiempo y espacio van al unísono no se pueden dividir nosotros si dividimos muy fácil el tiempo y el espacio aquí o ahí pero nosotros recordamos una divinidad del micrópio hispánico que es lo que en Anahuac aquí y ahí no es acá o acá es aquí y ahí o sea los que están separados realmente están unidos no es que lo importante sea definirlos es asociarlos entenderlos con una complementación que se junta y que nosotros estamos participando de ello no es como el que se ve el hecho y la persona que ve el hecho la persona que ve el hecho participa también del hecho eso ya lo está descubriendo la física cuántica está diciendo la presencia del observador cambia los acontecimientos ya nuestra simple presencia ya hace que las cosas sean diferentes entonces y eso ya nos lo estaban diciendo desde antes ya nos decían nosotros como participantes de la naturaleza estamos en comunión con la naturaleza nos afecta y no es de punto de vista ecologista o sea realmente la percepción de la realidad cambia en ese sentido cuando nosotros intentamos ver desde el punto de vista de las ciencias que están bien las ciencias esto no es un ataque a las ciencias ni mucho menos las ciencias tienen un campo de estudio muy especial pero hay otro tipo de pensamiento que complementa las ciencias este complemento por ejemplo se dice en las ciencias la naturaleza tiene determinadas características y en algún momento funciona como máquina es una máquina podemos predecir el movimiento de la naturaleza puedo dominar a la naturaleza pero los filósofos dicen tú piensas que la naturaleza no es inteligente la naturaleza es muy inteligente para poder generar un ser inteligente tuvo que haber un principio inteligente de otra manera no podía desarrollar seres inteligentes la naturaleza debe ser muy inteligente para generar de ti mismo entonces ya desde esta visión es recuerda tu inteligencia no es el producto de ti mismo es el producto del entorno del complemento la relación que tienes con el todo cometemos un problema cuando empezamos a definir Dios Dios que es un ser separado de mi no no es un ser separado de ti porque regresamos a lo que estábamos comentando antes Dios no nos está viendo y no nos estaba pasando listas si vamos a la misa o no vamos a la misa si nos dio flojera hoy no nos dio no está haciendo eso Dios es un concepto que se le escapa incluso a la palabra misma Dios es más que la palabra Dios es más que un concepto tratar de definirlo a partir de las palabras es dejarlo muy muy corto lo apocamos lo metemos en una camisa que no le queda Dios va más allá de las palabras va más allá de los conceptos Dios dice o Dios quiere espérame Dios perdón tiene caprichos tiene voluntad propia no es una interpretación que hacemos pero no podemos definir un ser a Dios como un ser personal ya se me está yendo mejor dice Alan Watts el conocimiento no es un acto entre un conocedor y un objeto conocido el conocedor es una relación del objeto y del ser conocido vamos de la mano estamos juntos estamos pegados los seres humanos tienen conciencia de este mundo porque el mundo es un ser que genera seres conscientes la humanidad es una cosa y el mundo es una cosa distinta somos parte de lo mismo es lo mismo que decían ahí conocen ustedes esta maravillosa carta del jefe de Seattle que dirige al presidente de los Estados Unidos ¿cómo le vamos a vender la tierra? no podemos vender la tierra nos piden un imposible no podemos vender esto que no es nuestro la tierra no es de nosotros nosotros somos de la tierra es un concepto que para algunos les parece primitivo primitivo en un sentido muy especial porque la palabra real primitivo quiere decir primogénito quiere decir lo primero que hubo o sea cuando hablamos de primitivos en Anáhuac estamos diciendo los primeros pobladores no los que saben menos o los que tienen una mente obtusa o cerrada estamos diciendo lo primero que hubo entonces si nos dicen primitivos pues sí exactamente fuimos primitivos y a mucha honra porque Anáhuac fue un laboratorio un laboratorio que a diferencia de las culturas que se dieron en Europa y en Asia que se contaminaron unas a otras que se pasaron los conocimientos que se pasaron las religiones aquí no aquí el hombre empezó prácticamente de cero prácticamente y todo el desarrollo que generó es sui generis en la historia de la humanidad dice ¿cómo se puede desarrollar una cultura cuando no recibe ayuda de nadie por sí mismo? y luego vemos la filosofía y decimos hombre pues no le piden nada a nadie a nadie hay una novela no sé si ustedes la conocen se llama El señor de las moscas es un estudio antropológico es una propuesta antropológica para decir ¿cómo le haría el ser humano cuando se desarrolla a partir de la nada? y entonces pone a unos niños en una isla desierta o sea ¿qué pasa con los niños? ese ser humano cuando llega a este mundo empieza a generar una cultura y entonces los niños de repente unos se vuelven los cazadores otros los recolectores otros los que hacen el juego o sea empieza a haber una división de trabajos lo mismo que pasa en una sociedad hay quien tiene estas habilidades para esto para esto pero todos no podemos sobrevivir si no nos unimos todos desde un filósofo curiosamente en las culturas de Nahua no hubo ninguna guerra de fe hubo guerras claro que sí territoriales por supuesto que sí hubo tributos por supuesto eso es parte natural del ser humano pero una guerra de fe no la hubo o sea mi dios es mejor que el tuyo no eso no pasó esto no los hace mejores o peores los hace diferentes es decir había una sola cultura diferenciada territorialmente con particularidades territoriales pero en fe no se pelearon por eso cuando los mexicas llegaban a otro lugar y queriendo amenarlos se traían a sus divinidades a un templo que estaban todas las divinidades juntas y se les adoraba también a sus divinidades es decir no lo pisaban como regularmente se hacía en culturas occidentales no los sometían no los bajaban porque se mira nosotros también adoramos a tu dios el mito explica al dios la filosofía finalmente es mito compuesto en una narración para que todos los demás lo podamos entender hay algo que se nos escapa las palabras entonces ¿cómo te lo puedo explicar? bueno lo voy a decir de esta manera y de esta manera es para que tú busques el significado propio de lo que puedas encontrar no te voy a decir qué significa esto porque no se trata de qué significa el mito sino de vivir el mito esa es la belleza de esto me llamaba mucho la atención ¿no? este que cuando hablamos poéticamente se juntan los opuestos o sea el lenguaje racional es las cosas se separan en el lenguaje poético las cosas se juntan por eso me traje estos libros que les anticipaba al principio para él es un poco lo que dice Lao Tse vean ustedes la maravilla de Lao Tse dice cuando los hombres conocen que la bondad es buena entonces saben que la maldad existe cuando los hombres conocen que la belleza es bella entonces saben que la fealdad existe ser y no ser se engendran el uno al otro difícil y fácil se complementan el uno al otro largo y corto son relativos alto y bajo se acompañan sonido y tono se armonizan antes y después se suceden pero el sabio enseña sin palabras y obra sin acción ¿para qué andar separando las cosas? en el momento en que inventamos la belleza en ese momento sabemos que la fealdad existe vean ustedes lo que en los evangelios gnósticos son los evangelios que quedaron fuera de los libros que aceptó la iglesia en el concilio de Trento Tomás que es uno de los libros que quedaron fuera cita a Jesús y Jesús dice se acercan los apóstoles y Jesús les dice que ya se va a ir y ya le tocó su tiempo y entonces los apóstoles se acercan y le dicen oye y ahora que no estés ¿cómo sabremos cómo llegar al reino? ¿cómo sabemos? y Jesús les contesta así cuando sean capaces de hacer de dos cosas una y de configurar lo interior y lo exterior y lo exterior con lo interior y lo de arriba con lo de abajo y reducir a la unidad lo masculino y lo femenino de manera que el macho deje de ser macho y la hembra hembra cuando hagan ojos de un solo ojo y una mano en lugar de dos manos un pie en lugar de dos pies un lugar una imagen entonces podrán entrar en el reino es decir ¿para qué se paran? una junten largo y corto juntos hombre y mujer juntos no se trata de vivir se trata de juntar en este sentido esto ya tenemos los orientales ya tenemos occidentales ahí les voy a hablar de lo que dicen los mayas los mayas dicen al principio del Popol Vuh grande era la descripción y el relato de cómo se acabó de formar todo el cielo y la tierra cómo fue formado y repartido en cuatro partes cómo fue señalado el cielo y fue medido y se trajo la cuerda de medir y fue extendida en el cielo y en la tierra y en los cuatro ángulos y en los cuatro renguones del mundo habla de cuatro entonces decimos bueno, estamos hablando de dos lo curioso de hablar de cuatro es que son dos polaridades norte, sur, oriente poniente arriba, abajo centro y esta división me llama mucho a mí la atención porque uno dice cuatro y de repente empezamos a ver en los mitos de Anáhuac de repente hay una pareja perdón, un ser que al mismo tiempo es dos pero se complementa como tres con el mundo de cuatro y lo armoniza en el número de cinco tenemos Aumeteot tenemos Aumeteot que es el principio polar estos polos se juntan generan un tercero que organizan un espacio cuadrangular cuatro ángulos como nos dice el Popol Vuh pero su manifestación es cuando reconocen el centro que es el quinto punto entonces ven ustedes uno, dos, tres, cuatro, cinco y a partir de cinco se acuerdan que decimos el mito dice que hubo cuatro soles anteriores y un quinto y de repente lo llevamos al día y decimos ¿cuántas partes nosotros le damos al día? pues cuatro partes al día cuando el sol está en el semir cuando está en el nadir cuando está saliendo y cuando está poniendo cuatro partes y luego lo llevamos al tiempo y decimos ¿por qué estas culturas? yo me dicen el primer día es oriente el segundo norte el tercero poniente y finalmente el sur para regresar otra vez al oriente norte, poniente, sur oriente, norte, poniente, sur ¿por qué cuatro? bueno lo relacionan los tiempos con el espacio hay años oriente años norte años poniente y años sur y luego se van rotando unos a otros y después resulta que son 13 años que forman cuatro veces 13 años para ser 52 años y siempre es esta relación entre número rumbo espacio llevando a lo más básico ven ustedes cuando pasan los primeros cuatro años oriente, norte, poniente, sur los primeros cuatro años porque cada uno tiene su propio cargador o sea hay un año que es acá etcétera si se darnos cuenta necesitaban pasar cuatro años para que el tiempo se volviera a a ir de la manera normal o sea que el tiempo fluyera bien porque nosotros sabemos que cada año tiene un cuarto de día más un cuarto de día más ¿cuántos años tienen que pasar para que ese cuarto de día se complemente? se complete ¿no? cuatro entonces ahí están los cuatro cargadores para generar que la unidad de tiempo son cuatro años ¿y cuántos? ya que tenemos después de cuatro años un día ¿cuándo podemos juntar una trecena de días para que sea el ciclo completo? o sea esos días que van quedando solos ¿cuántos años tienen que pasar para que se junten otra vez esos trece días cincuenta años? y entonces es la geometría la matemática la filosofía todo junto hablar de los mitos del origen no es separar el pensamiento espiritual y el pensamiento racional es juntarlos dice un filósofo lo interesante de esto es que cuando se habla de mitos se piensa que es fantástico el asunto pero cuando nos damos cuenta y profundizamos en ellos nos damos cuenta que son bien racionales súper racionales es la manera racional de que tú entiendas lo que no es irracional otra vez contando los opuestos los complementarios otra vez dándole razón a todos los filósofos que nos anteceden en las diferentes culturas y que nos hablan de lo que nos excede como entes humanos como entes materiales que no somos nada si no entendemos el entorno que no somos nada si no entendemos que no somos parte de un grupo que no somos nada si no tomamos conciencia personal de lo que es el mito porque aprender ese mito y repetirlo como perico no significa nada no dice nada de nada ha servido tantos años de pensadores hablando sobre esto para que nosotros nunca lo repitamos como se repita en una numeración realmente por eso me interesaba mucho hacer hincapié en este tipo de historia no son historias fantásticas son historias muy intelectuales muy profundas se dan en todas partes el significado es dependiendo del grado de sensibilidad que tengamos y para tener ese grado de sensibilidad lo que nos piden es conoce más métete más métete más métete más profundiza pero nada más profundice sobre este libro profundiza sobre estos libros porque todos hablan de lo mismo curiosamente por eso empezaba comentándoles eso una de las teorías es ciérrate la otra dice ábrete cuando te abran vas a ver que no somos seres separados de la humanidad somos una parte de la humanidad estamos todos juntos las fronteras las ponen los hombres pero los seres humanos estamos todos juntos bueno eso era lo que les vine a platicar a comentar estas pequeñas cavilaciones que se nos meten en la cabeza y después pues queremos platicarlas y comentarlas junto a una buena taza de café una buena cerveza con los cuates espero que hayamos hecho muchos cuates hoy y les agradezco mucho su presencia muchas gracias si tienen algunas preguntas les acercamos el micrófono muchas gracias con toda confianza hay que aprovechar ahorita que tenemos a Mau por acá yo no tenía una pregunta mayor que nos hiciera el favor compañero de invitarnos a su curso porque bueno también el compañero nos da aquí su conocimiento en algunos cursos y sería muy importante continuar con estas reflexiones con mayor amplitud porque bueno pues esto es lo que lo que hemos oído en nuestras clases y creo que a muchos les puede interesar que tú continúas con este tipo de reflexiones y algo más profundo en este sentido entonces para mí sería muy importante que se les invitara no el arte no el arte de galería no el arte de museo el arte que se vive el arte que se toma como documento aprender de las obras plásticas y ver el lenguaje el lenguaje y el legado que nos han dejado los abuelos entonces tenemos un curso que damos en esta en esta casa damos un curso los sábados se llama arte y cosmovisión de Anáhuac en este curso pues lo que vemos es una pequeña introducción al espacio al tiempo a los códices como elementos básicos de interpretación y una vez con estas bases ya nos abrimos otros campos artísticos y regularmente estamos aquí los sábados de 10 a 12 están invitados todos ustedes la idea es de hecho es un seminario no piensen que es una clase se abre el seminario porque hay la parte del arte es una parte pero hay venido gente que son ¿cómo le llaman? de la tradición y nos enseñan también todo su saber gente de medicina gente que que ve estos conocimientos desde otra perspectiva y nos enseña mucho entonces en ese espacio tratamos de juntar las diferentes versiones muchísimas gracias sí, buenas tardes mi pregunta es dice aquí que el lenguaje en los mitos es asociativo hay muchos mitos en lo que se dice la tierra están los mitos de los hindúes de los chinos están los de aquí están los del Perú están si me explico y hay en el mito en todos esos mitos hay como algo que se asocia por ejemplo a hablar de maya en todas las culturas existe esta persona este nombre esta mujer esta virgen aquí la situación si es lo que dice que el lenguaje de los mitos es asociativo que podríamos nosotros asociar dentro de nuestro estudio como el origen del hombre que a final de cuentas en nuestros tiempos el origen del hombre está perdido no sabemos ni de donde venimos hay muchas teorías una teoría que dicen en el libro en el génesis 6 que si los anonakis que no son que vienen de afuera que si Enlín y Enkir que en Europa el que gobernó fue Enkir y aquí Enlín y luego acá también se tienen las mismas historias obviamente aquí se tiene una diferencia en pensamiento gracias a que estuvimos divididos mucho tiempo allá fue otro pensamiento y otra dirección y aquí otra pero existe estas cosas en los mitos hay un libro que se llama Antira que es de un maestro que se llama maya también y habla de todas estas cuestiones que la física ahorita apenas empieza a decirnos sobre la vagidad singularidad y todas estas cuestiones que podemos encontrar de esta relación de toda la humanidad por ejemplo con maya gracias si tienes toda la razón del mundo de hecho hay un origen común de todos los seres humanos todos partimos de África existe por ejemplo una teoría que habla parte de la mitología de los atlantes que pudo haber existido ahora se puede conocer mejor y también hay una que habla del impermito que es el de el mu ¿no? o sea no sé qué es tanto por ahí o África no sé África se tiene y ahí se encontraron restos ¿no? del humano pero por ejemplo aquí ni siquiera los occidentales o su pensamiento logra entender bien lo que dicen las pirámides y estas cuestiones nos dicen que los dioses realmente no eran dioses es la misma energía pura de esto y Chiloposti que dicen que es el dios guerrero es el corazón mismo la voluntad que tiene que ver con el dios que le estamos de nosotros es esta cuestión o sea no fantasear sino irnos a los hechos precisamente para tener una mejor dirección y además en nuestros tiempos que estamos en una globalización perdida ¿no? ni siquiera entendemos lo que es globalización y ahí nos planteamos pues donde podemos orientarnos para tener un mejor fíjate que es interesantísimo eso que mencionas porque ya ahí nos escaparíamos un poco del aspecto filosófico y nos vamos al aspecto semiótico ¿no? y el aspecto semiótico es impresionante por ejemplo tú decías Enki y Enlil ¿no? que se mencionan en la Biblia judio cristiana pero estas son divinidades sumerias son divinidades que vienen atrás y muchos de los libros del Génesis o perdón del Pentateuco son pertenecientes a culturas anteriores incluso ¿no? es decir que toman algunas partes las aprovechan el mismo Platón cuando habla de Atlántida que es un continente perdido que habla de seres impresionantes que desarrollaron una cultura de la cual nosotros al menos los egipcios dicen que permeó pues Atlántico viene también de Atl y Atl es Nahuatl es decir hubo un punto en donde estaban unidas las corrientes que se fueron diversificando y haciendo su visión particular pero de que estaban unidas eso es un hecho ya al investigador le corresponde que parte le interesa descubrir la verdad es que yo creo que no se puede saberlo todo se puede saber una parte completada con la de los demás porque si tiene razón el mito por ejemplo de la virgen de la virgen no es precisamente una persona que sea virgen o sea cuando en el mito judio cristiano se dice que Jesús que nació de virgen todo el mundo nos imaginamos una mujer que es virgen que no tiene contacto sexual y en el mito eso no es el significado de virgen virgen es una persona que nace sin necesidad de sexo una persona que renace aquí deja de ser lo que fue para convertirse en un ser nuevo en un ser superior en un ser elevado y es para eso no se necesita sexo pues una metáfora es nació de virgen esa es la riqueza y el problema del espíritu tienes toda la razón del mundo muchas gracias una última pregunta se planteó aquí el aspecto de las cuatro eras de la quinta era pero queda la duda porque algunos plantean la sexta podemos hablar un poquito de esto si por supuesto esto es una cosa que valida más todavía el aspecto del calendario entender el calendario es entender si hay una sexta una séptima una octava los principios les decía yo hay principios obligados tienen que ser cuatro años para completar un día y tienen que ser secuencias de años hasta que den tres cenas y las tres cenas van a dar pero de 52 y los de 520 y los de 520 de 1040 y los de 1040 5400 y los de 5400 son 5 pero de 5400 porque cuando multiplicas todo eso queda 26000 que es el tiempo que le tarda a la tierra en dar la vuelta a la galaxia si aumentas el tamaño de la galaxia a lo mejor hay un sexto sol pero no hay espacio más para un sexto sol o sea hay que entender bien cuál es el proceso del calendario para ver si puede haber un quinto o un sexto sol cuando realmente ellos dicen hubo cuatro épocas anteriores y estamos viendo la quinta no es que termine la quinta y empezar una sexta vamos a terminar el ciclo y vamos a volver a empezar es decir estamos esperando renacer lo interesante de todo esto es a mí me parece que si ya pusimos los cuatro elementos de que se quitó sol ya están los cuatro elementos el sol de movimiento y el sol de movimiento es lo que amalgama todo lo anterior porque nada existe si no hay movimiento si definitivamente si es ese no podría haber un sexto sol al menos desde esta perspectiva gracias podríamos entender en todo caso que más que un quinto un sexto sol lo que podría haber es otro ciclo mayor de quintos soles sí por supuesto dependiendo hacia dónde miras si miras al día tiene cuatro partes y cuando terminen esas cuatro partes van a empezar otras cuatro partes con otro día y cuando terminen esos cuatro días esas secuencias de días ya van a dar tres cenas o sea hasta dónde le tiraste le tiras al día le tiras al año le tiras al ciclo le tiras a los cincuenta y dos años le tiras a los quinientos veinte hasta dónde quieres hasta dónde ves miras las cuentas mayas y te vas cientos de miles de millones de años para atrás y tienes razón ellos no hubieran puesto tantos años para atrás si no hubiera una razón de eso ¿cómo saber qué significaba? creo que no sabremos nunca hasta dónde pusieron ese origen ¿no? pero este si hay ciclos mayores que contienen ciclos menores y van creciendo constantemente ¿no? no hay hasta aquí llegó el tiempo no se siguen ampliando los ciclos sobre ciclos sobre ciclos sobre ciclos eso es obligado bien pues muchas gracias y bueno esta fue la presentación de Mauricio Orozpe con festejo también desde el año nuevo pero también hoy es su cumpleaños así que le cantamos la mañanita lo que sea mientras simbólicamente muchas gracias Mauricio gracias